Estimados, bienvenidos a la clase número 19 de la asignatura de gestión de calidad y mejora continua. Hoy les voy a dejar en el ambiente aprendizaje la pauta para la primera evaluación. Y esta la vamos a conversar en la siguiente sesión de Teams para entregarle más detalles al respecto. Bien, por favor revisen el portal y nos estamos viendo.